Uy Bueno, aquí no me va a salir Esto lo tengo que cambiar, a ver si lo cambio Porque madre mía Uy Bueno, aquí no me va a salir Yo digo hasta lo tengo que cambiar A ver si lo cambio A ver Quiero sacar el enlace Bueno, si con esto A ver Con esto ya me sale sacar el enlace Bueno, si con esto Con esto me sale ya Venga, pues lo pongo por aquí A ver Con el tier maker De los Mejores juegos De Play Estación Due Y due A dos semanas casi Que salga la La cinco Y vamos a hablar de la De la dos Así soy yo Así soy yo Bueno Los que estéis aquí en el En el directo Decirme si se Si se escucha bien Y se Y se oye bien Y se ve mejor He aumentado el tamaño De la De la webcam Porque la verdad Que no se veía Ni un pijo Pensando que Pensando que Se iba a ver bien Así en ese tamaño Reducido Pero claro Cuando estamos configurando El El streamlabs OEBS La verdad que Que luego cuando Me puse a ver el vídeo Dije Hostia, que no se ve Si pretendo reaccionar O algo A alguna cosa Que vaya a haber Desde luego que no Que no tiene sentido Ninguno Bueno Eh Muchachada Bueno Este es un poco El Un poco el vídeo Que hice El otro día El El último vídeo Que hice Que fue hablando De los mejores juegos De Playstation 3 Un poco hablando De De donde venimos Por así decirlo Que ya llegará El día No sé si será Bueno si que Cojones la semana que viene Será obviamente La semana que viene Será el vídeo Que os dije hace tiempo Que será el de los mejores juegos De Playstation 4 A los que yo he jugado Ojo que siempre estoy hablando De los juegos A los que yo he jugado Vale O sea En Playstation 2 Hay un catálogo Enorme de juegos Hay muchísimos juegos Y Y también Excepto que es En la época En la que Obviamente yo era un chaval Y Y no tenía trabajo Alguno prácticamente O sea cuando El primer trabajo que tuve Fue cuando Ya la Playstation 2 Estaba muerta Que fue cuando Me pude permitir El comprarme la Play 3 O sea que Los juegos que vais a ver aquí Van a ser Pues eso Todos los que he tenido La opción De poder jugarlos En profundidad Porque si que es cierto Que ha habido juegos Que he alquilado En esta época Si que todavía Alquilaba juegos En Playstation 1 En Super Nintendo Y en Playstation 2 Llegué a alquilar todavía juegos Me acuerdo que me alquilé El 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 Por cierto juego De De Sucker Punch El 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 Llegué a alquilar También El Mortal Kombat El Deadly Alliance O sea Hay algunos juegos Que alquilé Pero lo que pasa Es que no Los No No Los voy a meter En la lista Porque obviamente Los jugué Durante un fin de semana Y aunque más o menos Me gustó más El Light Cooper Que por ejemplo El Mortal Kombat En este aspecto No llegué a alquilar Muchos juegos Entonces no lo jugué En profundidad Si que me pasó En Play 1 Por ejemplo Que si que jugué A más juegos Alquilados Y alguno Lo acabé comprando De lo mucho Que me gustó Entonces Bueno Estos son los juegos Que están aquí Voy a leer al señor De los M Que por cierto Lo de las notificaciones Sé que cuando vosotros Escribís aparece O sea A vosotros Os va a aparecer La notificación En el directo Pero a mi no me aparece Entonces Tengo que volver Siempre a la página De Twitch Para ver Los comentarios Que vayáis a poner Buenas noches Nunca tardes Si el Espinacuro De algunos insectos Bueno Hasta el entrenamiento Te veo Te tiro Mis cazocillos virtuales Bueno hombre No me debes de ver En los entrenamientos Tú tienes que estar Siempre con el Con el entrenamiento Luego ya Como el vídeo Se quedará subido Ya tendrás tiempo De verlo Bueno Obviamente La lista De juegos De Playstation 2 No es tan No es tan Tan vasta Como los juegos Que llegasteis a ver De Playstation 3 Que de Playstation 3 O sea ¿Cuántos juegos Tienes que analizar? Probablemente unos 80 juegos No Una cosa así O sea Algo más de 80 juegos Aquí hay 39 Para ser exactos O sea Falta uno Para llegar a los 40 Entonces Vamos a ir más rápido O sea Este directo Va a ser más rápido El de Playstation 4 Será más largo Porque el de Playstation 4 Si que va a haber Muchos juegos Va a haber muchísimos juegos Más o menos Como los de Playstation 3 No los he contado Pero por ahí Andará Pero intentaré ser más rápido En el de Playstation 4 Y no extenderme tanto Como en el de Playstation 3 Pero bueno Aquí van a estar los juegos O sea Vais a ver Que voy a leer Vamos Voy a deciros los juegos Que van a estar Y obviamente Los rankings Son los mismos Sarnapura Juegos que son Pues eso Sarnapura El raspado El aprobado Justito El merece tu tiempo El UJ Y hay clásico instantáneo O sea Eso sí Se va a mantener igual Entonces los juegos Que he metido Están metidos tal cual O sea Yo cogí las fotos Y tal cual han salido Están aquí O sea No es por orden De preferencia Ni nada por el estilo El Pro 5 El Soul Calibur 2 Shadow of the Colossus El Pro 6 El Dragon Ball Budokate Enkaichi 3 El Pro 3 El FIFA 2003 El Colin Marrae 4 El FIFA 2004 El Kingdom Hearts 1 Tekken 5 Jack and Daxter El 1 Que es el único Que he jugado El Soul Calibur 3 El Grand Theft Auto San Andreas El Devil May Cry El Metal Gear Solid 2 El Resident Evil Code Verónica La versión X Porque en Dreamcast salió Code Verónica tal cual En la Play 2 Metieron como algunas mejoritas Y tal Y por eso se llamaba Code Verónica X El Dragon Quest El Perípero del Rey Maldito Dragon Quest 8 El Gran Turismo 3 El Grand Theft Auto Vice City El Tomb Raider Legends El Tekken 4 Splinter Cell El 1 Splinter Cell Chaos Theory FIFA 2005 Bueno Y me falta Yo creo que FIFA 2006 ¿No? O sea Yo creo que Le llega a tener El FIFA 2006 Ahora que lo estoy pensando Pues no sé No sé por qué No me Si lo llevo a detener ¿No? Pues el FIFA 2005 Fue el Joder es que Ahora que lo estoy pensando El Pro El Formula 1 Ah no Pues no Pues entonces Joder Es que no sé por qué Me he rayado Pensando que tenía El FIFA 2000 El 2006 Pero no No lo llega a tener El Tekken Town Tournament El Kingdom Hearts 2 Dragon Ball Tenkaichi 2 Metal Gear Solid 3 Final Fantasy 10 2 Final Fantasy 12 Gran Turismo 4 Pro Evolution Soccer 4 Splinter Cell Pandora Tomorrow Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad Telagon S Tomb Raider Anniversary Final Fantasy 10 God of War 2 Y Devil May Cry 3 Edición especial Que la edición especial Igual Salió como una versión De primeras Del Devil May Cry 3 Y luego A posteriori Salió una versión Que esta me llegó A costar 20 euros Solamente Y venía con más contenido Y podías hacerte El modo historia Con Virgil O sea Era un Era un chollazo En ese aspecto Hombre Deporte Maníaco ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Gutano ¿El lechero dónde está? ¿Qué ha sido de él? ¿Se ha casado? No Lo que pasa es que A ver si con el lechero ahora Me gustaría mañana A ver si mañana Soy capaz de hacer uno Mañana A ver si puedo Tener una continuidad De estos días Que voy a estar Más o menos libre A ver si puedo Tener continuidad Con el lechero Porque si me gustaría Me gustaría Tenerlo acabado No sé si para Antes de que salga Play 5 Pero sí que me gustaría Tenerlo ¿Butano cómo vas a afrontar La nueva generación En relación con el 2K? Bueno Eso es algo que Eso es una buena pregunta Yo en ese aspecto Con el 2K Lo tengo clarísimo O sea El día que salga la Play Obviamente va a haber Vídeo de unboxing De la Play Pero es que no solamente Va a haber vídeo de unboxing De lo que es solo la Play Que ya me imagino Que lo habréis visto Pero bueno Está bien que Una persona Que reciba la consola El día que lo tiene que recibir Pueda hacer un unboxing A mi estilo A mi manera También va a haber Unboxing de accesorios Porque como voy a Comprarme la cámara Voy a comprarme también Otro mando adicional Para tener dos mandos Por si acaso Y también habrá Unboxing del NBA En este caso Y yo creo que ya Habiendo dicho Esto de que va a haber Unboxing del NBA Ya me imagino Que por donde Ya os podéis imaginar Por donde van a ir Los tiros Y aparte de eso Obviamente como Es una consola nueva No puedo pretender Que todo lo pueda hacer En plan el mismo día O sea Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Porque Tener en cuenta Que yo Voy a grabar Y grabaré El unboxing No sé cómo lo subiré Pero sí que es cierto Que no sé cómo lo subiré Me refiero O sea No sé si subiré Lo que es El unboxing primero Y luego después subir El vídeo de la Play Porque tener en cuenta Que la Play Yo tengo que instalarla Tengo que ver Donde la pongo O sea Va a ser un poco Ese día va a ser Un poco logístico Por así decirlo Y cuando ya lo tenga Todo preparado Tengo que ver Cómo funciona la Play Tengo que ver Cómo se configura todo De tal manera Que pueda hacer el directo Porque el primer vídeo Va a ser Estrenando la Play 5 Va a ser con directo Con el NBA Empezando el My Team Y a partir de ahí Lo que tenga que ser Me refiero O sea A los tutoriales clásicos Que ya habéis visto En mi canal Vamos En mi canal En Twitter Que ya estoy haciendo miniaturas Los tutoriales Todo va a ser un poco A raíz de Todo lo que vaya viendo Pues Saldrán los vídeos Está claro Pero los tutoriales Van a ser los primeros Y yo tengo muy claro Que voy a jugar Al modo My Team Porque hay que tener en cuenta Que yo Como dije en el vídeo De Decision En este verano Yo Vengo Sin jugar al NBA Desde hace año y medio Entonces Yo no estoy quemado Yo tengo ganas de jugar Entonces Yo voy a jugar Al modo My Team Y Y lo que me encuentre Es lo que me encuentre Pero desde luego Que yo no voy a estar Tan desgastado Como está la mayoría De gente que lleva jugando Sin parar Pues desde hace años Entonces Yo juego con esa ventaja Y juego con la ventaja De jugarlo En una generación nueva Entonces Es como Es un aliciente añadido Yo tengo unas circunstancias Que no todo el mundo Va a tener en ese aspecto Entonces Yo tengo muy claro Que voy a jugar El My Team Y no voy a jugar otra cosa O sea Los vídeos que vais a ver En mi canal de YouTube Van a ser My Team 100% Y ya está O sea Y vídeos de defensivo Vídeos de conceptos defensivos De De puntos de énfasis De todo este tipo de cosas Los vais a volver a ver O sea que No va a haber ningún problema ¿Piensas que vas a movilizar A tu gente de YouTube? ¿No notarán la ausencia? Bueno Yo voy a notar muchas cosas Pero El directo va a ser en YouTube O sea El primer directo inicial Va a ser en YouTube Eso lo tengo más que claro Y Y los directos Serán en YouTube Y Bueno El Twitch Pues está un poco para De momento De momento Yo el Twitch Lo voy a dejar para estas cosas O sea Para vídeos del lechero Para Los vídeos estos que vaya a hacer De Tier Maker Y cosas de estas que vayamos a ver Como Como hice en su día El de las novedades de la Play 5 Y tal O sea Yo voy a ir separando las cosas Porque Obviamente La gente hace tiempo que no me ve Pero Está claro que si yo Hago el directo en YouTube Pues Será más productivo Que si lo vaya a hacer En Twitch Porque al final Va a ser un poco eso O sea YouTube ha sido lo que me ha dado Entre comillas la fama Entonces Yo no puedo fallar ahí Así que Los directos Inicialmente O sea Los primeros directos Y las cosas que vaya a hacer Del NBA Todo va a ir a YouTube Eso lo tengo más que claro Y luego ya Que pueda hacer A lo mejor Cosas esporádicas De hacer algún Pues eso Pues Directos Quizás Del Assassin's Creed Valhalla O del NBA Yo que sé Si me puedo jugar Dominación Pues me pongo a subir Algún directo a Twitch Yo que sé Este tipo de cosas Yo creo que MyTeam será diferente Ya solo porque hay Nuevos arquetipos Nuevas insignias Y cambiará el meta Es que va a haber Muchas cosas muy interesantes Y que va a haber Que rascar en ellas Entonces Por eso voy a estar yo ahí Para poder hacer vídeos Y poder enseñaroslo Porque fijaros Toda la cantidad De insignias nuevas Que va a haber Entonces Eso se va a merecer Un vídeo Así que Un vídeo largo Un vídeo trabajado Pero 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 lo habrá Bueno Oye Que me gusta a mí hablar de esto Pero Nos estamos desviando Por completo De lo que De lo que veníamos a hablar ¿Vale? Que es De los mejores juegos De Playstation 2 ¿Vale? Como os he dicho Son los juegos A los que he jugado Yo ¿Vale? O sea Va a haber juegos Que obviamente Y hablando del catálogo Tan extenso De Playstation 2 Vais a ver Que va a haber Un montonaco De juegos Que no están O sea Es que se me ocurren Un montón El icono está Sagas por ejemplo Como Ape Escape Yo que sé O sea Es que salieron Un montonaco De juegos El Okami Por ejemplo No está Pero sí que está En la Playstation 4 Que fue cuando Que fue donde Lo he jugado Así que Como lo jugué En la Playstation 4 Le voy a meter En los juegos De la Playstation 4 Lo tengo que valorar En ese aspecto Como tal O sea Ya entenderéis Porque por ejemplo Los Kingdom Hearts El 1 y el 2 Repiten aparición En el de En el vídeo Que voy a hacer De Playstation 4 Pero claro Son matices diferentes Porque son versiones Mejoradas Con respecto a A los originales Porque son las versiones Que salieron al final Entre el historio japonés Que fueron como versiones Más avanzadas ¿No? Con añadidos Entonces Hay que Compensar eso Y hay que valorarlo En el tiempo Y darle su justa medida O sea que Entonces bueno Pues Va a ser un poco complicado O sea Va a haber juegos Que vais a ver Que no van a estar Y seguramente Si sois activos Pues Ahora te leo El último comentario Pues eso Pues que Van a faltar Un montón De juegos Y vais a decir ¿Dónde está el God of War 1? ¿Dónde está el tal? Tener en cuenta Que yo era un chaval Entonces pues Lo que me podía permitir Cuando Cuando me Cuando me daba la paga Cuando caía algún regalo En algún cumpleaños Cuando Cuando caía algún regalo En Reyes O sea Todo esto es Es complicado O sea que Entonces Ya vais a ver Que Que bueno Que va a haber cositas ahí Que hay anécdotas O sea Me podré dedicar Más tiempo a las anécdotas Vas a tener a tu favor Que sea de los pocos Que tenga la nueva generación Diferenciando los dos grupos Que hay montados Ahí está la gracia Ahí está Por eso Por eso está la gracia Bueno Como veis Hay muchos juegos deportivos Sobre todo el fútbol Porque es que me dio una época Muy heavy con el Con el fútbol Me dio una época muy fuerte Con el Con el fútbol Bueno ya lo podéis ver En la Play 3 Que Que hubo varios juegos de fútbol No tantos como aquí Pero es que hubo una época En la que estuve comprando FIFA Y FIFA y Pro FIFA y Pro Entonces Creo que vamos a hablar Vamos a empezar a hablar De los De los juegos de fútbol ¿Vale? Voy a empezar con el FIFA 2003 Porque es el primer FIFA que tengo De la Play 2 Y este es uno de esos juegos Que tiene una anécdota curiosa Porque me acuerdo De estar jugando Al Metal Gear 2 Estaba jugando en el modo Extremo ahí Pasándome los putos Metal Gear Ray Y me acuerdo que me Porque es que además Me acuerdo como si fuera ayer Por esta fecha Fue más o menos Mi padre un día Que viene a casa Y me dice Toma hijo Mira Y tuvo el detalle Porque fíjate No sé cómo No sé Nunca se lo he preguntado Pero tuvo el detalle De aparecer un día Con este FIFA Porque yo no tenía intención De comprarme ningún juego deportivo Y apareció con el Con el FIFA 2003 Y la verdad Que tengo un recuerdo Sobre todo un recuerdo Buenísimo del juego Porque cuando En esa época Mi hermano y yo Estábamos en el instituto Cada uno Mi hermano me saca Tres años Entonces Tengo un recuerdo muy bueno Porque cada vez Que veníamos del instituto Siempre nos echábamos Antes de comer Uno o dos partidos Al FIFA Entonces Es como un recuerdo Súper bonito que tengo Luego yo jugué mucho A este FIFA Juego un montón Entonces tengo un recuerdo Súper chulo Pero luego en verdad El juego en sí No estaba mal O sea No era un juego Que estuviera Gráficamente me sorprendió En ciertos aspectos Pero obviamente Jugar a un FIFA A un FIFA 2003 A día de hoy La verdad Que es un poco Es un poco tal cual Y durante muchos años De hecho en esta saga O sea Siempre ha sido FIFA considerado En la época de Play 2 Jugar arcade Y el Pro El mejor juego Con diferencia Aunque no tuviera Tantas licencias Pero en este caso Lo de las notas De verano Joder es que yo tenía En aquella época Pues 16 años Fue En el 2004 Y Verano de 2004 Entonces pues me lo pillé Que me acuerdo Que probé el 1 Y el 2 Alquilados Y era un juego Que no me terminaba De convencer Pero mi hermano Era de los que quería Carlos tal Que este juego Bola un montón No sé qué Y al final Me lo acabé comprando Y la verdad Que a partir de aquí Empezó una Una historia De amor Prácticamente Una historia de amor Con el Con el Pro Evolution Soccer Que le voy a poner En merece tu tiempo Le voy a poner En merece tu tiempo Porque hay mucha gente Que le pone muy arriba Por el tema De la jugabilidad Pero yo le voy a penalizar Un poco por el tema De lo del tema De las licencias Que sí que es cierto Que es un juego Que estaba limitado En el tema del editor El tema de licencias Le voy a penalizar Con eso un poquito Y porque el modo Liga Master La verdad que estaba Poco trabajado Y era una mierda Pero lo que era jugabilidad O sea le daba mil patadas Al FIFA De aquí a Lima No tengo tan buen recuerdo Como en el FIFA Pero bueno Le voy a poner ahí En merece tu tiempo Vamos allá Con el FIFA 2004 Bueno El FIFA 2004 Le voy a poner en raspado Porque ya aquí Hubo un cambio De Un cambio en los menús Un cambio En el apartado gráfico Un cambio en la música También Que se aumentó La bata sonora del juego Los modos de juego Ya se profundizaron bastante Metieron en el modo online Aquí yo en Play 2 No jugué en el modo online O sea es que era Era algo inverosímil Prácticamente Pero Pero sí que hubo Un salto gráfico Y bueno Tenía una intro de la hostia También Pero sí que es cierto Que jugablemente El juego El juego era Bastante caca Pero bueno Le voy a poner un raspado Porque yo creo que sí que ahí Tenía cosillas Que le terminaban de salvar Y aquí coincidimos Con el Pro 4 Que el Pro 4 Aquí la gente Me acuerdo que En la época No le tildó De buen juego Y a mí la verdad Que me gustó Porque ya La Liga Master Era otra historia El juego ya estaba Más completo En esa faceta En el tema de licencias Ya empezaron a meter Ligas completas O sea que El editor El editor por ejemplo Del juego Ya era más completo Ya tenía bastante chiche Y se podían sacar Cosas interesantes O sea que Yo creo que era un juego Que sin dar el salto evolutivo En cuanto a gameplay Sí que lo dio En otros aspectos Entonces Yo creo que merece Ser premiado En el Merece tu tiempo Sobre todo en el apartado De licencias El FIFA 2005 Que fue otro Que me Que me pillé Este sí que Le voy a poner aquí En Sarnapura Porque la verdad Que el FIFA 2005 Este sí que No metió Nada nuevo Prácticamente Con respecto Al FIFA 2004 Y Puff No me No me terminó De convencer Para En absoluto Para nada O sea Le jugué Más bien poco Sinceramente O sea Este fue De los que De salida Me lo compré Como con mucha ilusión Y el primer mes y pico Lo jugué muchísimo Pero fue un juego Que Puff La verdad Que no La verdad Que Bastante Decepcionante En esta época Salió el Pro 2005 Que para muchos Es considerado El mejor Pro Evolution Soccer Y probablemente Muchos lo tienen Como el mejor Videojuego de fútbol De toda la historia Yo le voy a dejar En No Yeah Porque El Pro 2006 Me parece que es Absolutamente Otro nivel Y como me parece Otro nivel Le voy a poner En clásico instantáneo Entonces ¿Por qué no coloco El Pro 5 Como clásico Instantáneo? Yo creo Sinceramente Le voy a poner Como O Yeah Por el tema De las licencias Tal cual O sea Porque Tengo el recuerdo De que sí que es cierto Que en el Pro 2005 La liga alemana Estaba Todavía la liga alemana Estaba No estaba licenciada Pero bueno La podías editar Y tal La podías hacer Ese tipo de cosas Y en el Pro 2006 Perdía la liga alemana Pero ganabas En licencias De otros equipos Y la sensación jugable Aunque los dos Eran impecables O sea Eran dos juegos Que en jugabilidad Eran superlativos Yo recuerdo Que en el Pro 2006 Le dediqué Tantísimo tiempo Al editor De hacer Liga De hacer equipos Que no estaban De equipos importantes Tipo al Werder Bremen El Bayern Si estaba Pero Le faltaba El Borussia Dortmund O sea Faltaban Pues esos equipos Que te daba espacio El juego además Para que lo pudieras editar Y yo me acuerdo Que no sé si os acordaréis Vosotros Que había foros Dedicados a esto O sea A ponerte a trabajar En cómo poner Yo es que era un loco Yo me ponía A ver los partidos De fútbol Que veía un montón De partidos Me ponía Con unas Con unas hojas blancas Y me podía ver Los jugadores Porque veía de todo O sea Veía partidos de fútbol En plan Rollo No liga española O sea Te estoy hablando De que a lo mejor Un Rensniza Era capaz De ponerme a verlo Y ponerme a ver Cómo iban los jugadores Qué peinados llevaban Y qué zapatillas llevaban Para luego yo Irme al editor Y ponerme a hacerlo O sea Hice un trabajo De edición Del juego Que vamos O sea Impensable Y claro El Pro es porque Te daba esas herramientas Para poder Para poder hacerlo Sobre todo el Pro 6 Añadía cosas En Pro 6 Que el Pro 5 Le faltaba Pero eran Detallitos Por así decirlo Entonces Para mí el Pro 6 Va a ser El mejor juego De fútbol Probablemente De toda la historia Y además Tengo grandes recuerdos Sobre todo jugando Con mi amigo Manu Que desde aquí Le mando Un abrazo enorme No sé Si el cabrón Llegará a ver Este vídeo algún día Pero Le mando desde aquí Un abrazo enorme Tengo unos recuerdos Impagables Sobre todo Con el Pro 2006 Entonces bueno Pues este sería Los juegos de Los juegos de fútbol Porque Porque no hay más Como juego deportivo También está El Colin McRae 4 Que este Fue otro regalo De mi padre Que se presentó un día Y me dijo Toma hijo Igual Y entonces Yo no sé Cómo Yo no sé Cómo lo Cómo lo haría Pero le voy a poner Como un Como un OGA Porque es un juego Que en lo suyo Es espectacular O sea Es un juego de rallies Entretenidísimo Con una Con una dificultad Con una curva De dificultad Espectacular O sea Es un juego Súper divertido Gráficamente Era potentísimo O sea Era un juego Que explotaba La potencia De la play Casi hasta el límite Prácticamente Y eso sí Ocupaba Una cantidad De megas En la memoria Porque acordaros Que la memoria Oficial De Sony Eran 8 megas Luego había Otras compañías Que sacaban Memorias de 16 32 megas Pero es que Este juego Ocupaba casi 3 megas Era una barbaridad Que casi Con 3 megas Te ocupaba Un montón De espacio En la tarjeta Entonces te dejaba Para un par de juegos O tres Si pesaban poco Claro Que los juegos Solían pesar poco Pero había excepciones Como este Como el del Colin Marry Que pesaban Que pesaban un cojón Y medio Entonces Yo le voy a poner Como un OGEA Porque Hombre Para ser un clásico Instantáneo Yo creo que tienes Que tener ese Es especial Esa chispa De algo Pero vamos Es un OGEA Pero un OGEA Para nada Se puede ir Más atrás De eso Para nada Haz la lista Que si no No empiezas Solo ponen Salanderas El primero Y ya me queda Augusto ¿Qué tal? Hablando de fútbol No echas de menos El FIFA Este Hombre No te voy a negar No te voy a negar Que cuando estuvo Cuando en el lanzamiento Del FIFA Estuve ahí Estuve a esto De comprarlo Estuve a esto Pero No Al final Dije Como me compré el FIFA Me voy a descentrar Y no voy a jugar A lo que tengo que jugar Esa época FIFA Pro La he tenido yo también Bueno Es que ¿Quién no la ha tenido? Prácticamente Aunque había mucha gente Que se tiró Es que esta época Fue brutal O sea El Pro ganaba De calle En todo lo que era relacionado Con la jugabilidad Y en el FIFA Ganaban de calle En todo lo que era relacionado Modos de juego Y licencias Pero claro ¿Por qué tiraban más? Por lo que era jugabilidad Y la jugabilidad del Pro Es que era exquisita O sea Es que era Como nunca O sea Eran juegos Absolutamente superlativos En ese aspecto Yo solo tuve FIFA En esa época Aquellas salas Para jugar partidos Por puntos Esas cosas Por ejemplo Los modos de juego Que no tenía El Pro Por ejemplo Que el Pro tenía La Liga Master Pero no tenía nada más En verdad Bueno Voy a hablar De juegos sueltos Porque tengo juegos sueltos Como Jack and Daxter Por ejemplo Que me acuerdo Que este Jack and Daxter Me lo regalaron Para mi cumpleaños Y en dos días Me lo pasé O sea Le voy a poner en raspado Porque es un juego Que no sé O sea Me acuerdo que Me acuerdo que Cuando salió en su momento De ver los análisis De las revistas Y tal Al juego le ponían Por las nubes Y yo este Le jugué Con respecto a esos análisis A lo mejor Año y pico Después De cuando salió O sea Me acuerdo que Además Cuando esta versión Que me regalaron Fue una versión Que era de platino O sea Las versiones platino Que costaban 30 euros Por aquel entonces Entonces bueno El recuerdo que tengo Además lo volví a jugar En la Play 4 Con eso que cuando 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 Es que claro Esto a lo mejor Ya estamos hablando un poco Con el legado perdido De la Uncharted Cuando tú le hacías La reserva Te regalaban El Jack and Daxter Digital Y le volví a jugar En la Play 4 Y la sensación que tengo Cuando lo volví a jugar En la misma O sea Con un raspado Y ya está O sea Un juego de plataforma Así Tiene Tiene golpes cómicos Siempre me voy a acordar De lo que decía Un personaje Que lo llegué a subir En Twitter En su momento Lo de Lo de esto está más negro Que el sábado Con un grillo Eso es algo Que siempre Lo voy a recordar Me acuerdo cuando Lo escuché la primera vez Que algo súper jocoso Y lo he anotado Siempre para mi repertorio De coñas Entonces Es algo Es un buen recuerdo Que tengo de eso Sin embargo No sé No me parece un juego Que luego después Cambiaron muchísimo La dinámica Por lo que he leído Los análisis y tal De estar más enfocados A la acción El protagonista Jack ya habla Y lo primero que dice Voy a matar a fulanito Que es como el plan De what O sea Te quedabas un poco alucinado Entonces Le voy a poner como raspado Porque tampoco Tampoco me merece mucho Merece mucho la pena Más hablar de ello El code Verónica Le voy a poner como Un oh yeah Porque este Bueno Si alguien no lo sabe Yo tengo la Dreamcast Y en la Dreamcast No lo llegué a comprar Pero le llegué a alquilar El Resident Evil Y este me gustó mucho Y como me gustó bastante Igual Cuando se puso en platino Este me acuerdo Que además Le compró mi hermano Porque en esta época Todavía mi hermano Seguía jugando Seguía jugando a Play No tanto Pero todavía seguía jugando Y este le compró él Y bueno Le compró él Y yo tan encantado Es de esos últimos Resident Evil clásicos De ese corte clásico De juego más pausado Más de investigación No enfocado en la acción Obviamente Que luego cambiaron cosas Como los escenarios Que ya dejaban de ser Prerenderizados Para ser escenarios 3D Con cámaras dinámicas En plan de Que ibas avanzando Por un pasillo Y además La cámara a lo mejor Se iba como alejando O se iba como Iba bajando O sea Era como más dinámico Un juego más adaptado A los tiempos Pero con la esencia De un Resident Evil clásico Entonces Para mí este es el último Como el último Gran Resident Evil clásico Y Y oye Pues argumentalmente El juego estaba bien Tenía el girito ese De Steve Cuando se Bueno esto es un spoiler Pero cuando Steve se transformaba En un monstruo Entonces Tenía cosillas ¿no? Y el juego yo creo que Hostia Pues para lo suyo Yo creo que merece la pena ¿Qué más juegos por ahí Que tenga individuales El World of War El World of War 2 Este no le tengo Este no es algo Pero sí que Me le llegaron a Me le llegaron a prestar Y le exprimí muchísimo Lo único buen factor Fue derrotar a Zeus En el nivel de dificultad máximo Que eso Eso era imposible O sea Para mí era imposible De hecho Me acuerdo de ver vídeos En Youtube Que para derrotar a Zeus En el nivel de dificultad máximo Del juego Había vídeos que duraban Media hora 40 minutos Y yo no era capaz Ni de aguantarle 5 minutos O sea Tremendo Pero bueno El juego Le explote bastante Y Yo Me acuerdo Que la sensación Que tuve En su momento De leer los análisis Y decir Joder Este juego Parece bueno Y cuando me lo dejaron O sea Me quedé Pasmao Lo voy a poner un poquito Más adelante Incluso Me quedé pasmao De lo bueno que era De lo divertido que era De lo brutal que era O sea Yo no me esperaba Que un juego Fuera tan satisfactorio En ese aspecto O sea Tan brutal En el mejor sentido De la palabra Entonces Es un juego maravilloso Es un juego brutal Y por eso Se merece estar En clásico instantáneo Porque no tiene Prácticamente No tiene prácticamente Errores Gráficamente Es una bestia Explotaba el máximo Prácticamente de la consola El apartado sonoro El doblaje Lo único quizás Que puedes así como Penalizar Pero jugablemente El juego era buenísimo Era súper divertido Tenía Tenía un buen argumento O sea Estaba muy bien Vale ¿Qué juegos tengo por aquí Que sean ya solos? Bueno Es el Shadow of the Colossus Es el único que tengo ya Porque ya todos los demás Los voy a coger Como hice con lo de la Play 3 Bueno Shadow of the Colossus Poco puedo decir Aún recuerdo Cuando Ver los Las Las previews O los reportajes De que estaba el Team Ico Haciendo un juego De leerlo En la Hobby Consola Y yo me acuerdo De leer estos Estos reportajes Y decir Ojo con este juego Que tiene una pintaca De ser buenísimo Y tal Y al final Con el tiempo Y Yo lo compré Porque las sensaciones Que me transmitió Yo no vi ningún vídeo Era de otra época Estamos hablando de 2006 No Youtube estaba a los albores Entonces no había Tanto contenido Como puedes ver ahora Todo era Yo todavía me tenía Que acoger Más bien Al tema De las revistas Entonces Yo la sensación Que tengo Con el Shadow of the Colossus Era Que me transmitía Un rollo De decir Este juego Pinta que ser brutal Salió los análisis Me confirmaron Que el juego Era espectacular Y luego Con el tiempo La gente Lo ha puesto Entre los 20 mejores juegos De Playstation 2 Y más allá En top 5 Y cosas de estas Poco Poco puedo decir No es un juego Que destaque A lo mejor En que es un juego Ultra divertido Que está Permanentemente En acción Pero Es Lo que le hace El juego especial Es La época El decir Que sale En 2006 Este juego Que estás En un escenario Vacío En el que Tienes que buscar A gigantes Que los tienes Que derrotar Y luego El trasfondo Que tiene detrás Que es un mensaje Que es bastante potente De como El querer El querer Llevar Tus deseos Más egoístas Te hace Convertirte En algo En algo demoníaco Entonces Incluso Un propósito Tan puro Como es el de salvar A la novia De este caso De Wonder Le hace ser Alguien diabólico Porque al final El derrotar A los A los colosos Es lo que hace Que vuelva El demonio Que el demonio No me acuerdo Como se llamaba Pero Es un mensaje Muy potente Para mí Entonces Y luego El final del juego Es absolutamente espectacular Yo me acuerdo De quedarme Con el final De quedarte Con mal cuerpo Entonces Es un clásico Instantáneo Sin ningún tipo De duda Hombre Eliezer ¿Qué tal? Buenas noches Yo tenía Yo tenía Y todavía Conservo ladrincas Como yo Bien Además es que es un consolote Chaval El proyecto del podcast ¿Cómo va? Bueno El proyecto del podcast Está un poco Está un poquito parado Pero espero Dinamizarlo Cuanto antes El code Es un clásico El code de Verónica Totalmente de acuerdo Con la clase Que hace P6 Como clásico instantáneo Yo sé que Eliezer Tú eres como yo Que ha jugado A muchas cosillas Entonces sabes De lo que hablo Bueno Y otro juego Que tengo por aquí Suelto Que es el Dragon Quest Bueno Es que este juego No puedo Son Todo lo único Que me sale De este juego Es un poco Un poco como me pasó Con el estado De Colossus Pero Es diferente Recuerdo cuando Era un crío En los años 90 De Igual leyendo Muchos hobby consolas La sección Big in Japan Que siempre hablaban De los juegos Que no salían De Japón Que se quedaban allí O como muchos Llegaban a Estados Unidos Dragon Quest Era una saga De juegos de rol Que nunca llegaba A Europa Nunca Y en Japón Era súper popular Y me acuerdo Que cuando se anunció Que iba a llegar Dragon Quest 8 Aquí a España Por fin A Europa Y yo vi Los reportajes Los previews Me quedé enamorado Porque fue como Hostia Este tiene pinta De ser un juego De rol clásico De Pero claro Con los gráficos De la Play 2 Y claro Teniendo en cuenta Las orientaciones Ya de haber visto Tantos de los Dragon Quest pasados En las hobby consolas De que eran juegos Buenísimos y tal Tiene una referencia Buenísima Y me acuerdo Que fue Yo creo que Cuando salió El día 12 de abril O 14 de abril Del 2006 Buah Fue amor En plan Incondicional O sea Absorbida Me tenía absorbida Las horas El Dragon Quest Y además Me tenía súper absorbido Y es una época En la que Recuerdo que Era segundo bachillerato Cuando estaba En el 2006 Estaba sufriendo Como un perro O sea Estaba sufriendo Como un perro Por sacar hacia adelante Las asignaturas Y cuando tenía El espacio ese De poder descansar Iba el Dragon Quest Y o sea Era el salvavidas Era el momento Que me daba Esa paz De decir Dentro de toda La vorágine Y el estrés Que me producía Esa época De estudio Que yo no he pasado Tanto estrés En mi vida Recuerdo que El Dragon Quest Era como el salvavidas Es decir Hostia Me anclo a esto De decir Hostia Es lo único Bueno que me está pasando Ahora Porque Joder Esa época Lo pasé súper mal No sé vosotros Si en segundo bachillerato Realmente pensáis Como yo Hombre Habrá gente Es que estoy buscando el agua Habrá gente Que tiene carreras Y tal Yo no tengo carreras Yo tengo ciclos formativos Que tengo unos cuantos Pero Yo la época Del Tafad Digo Perdón Del Tafad De aquí De segundo bachillerato O sea Lo pasé súper mal Es el peor curso Que he pasado Con tanto estrés La sensación esa De trabajar mucho Para sacar pocos resultados En base al esfuerzo Que hacías Pero claro Ese es El contrapunto Era Dragon Quest Entonces quizás Por eso le tengo tan arriba A lo mejor ¿No? Por ese Por esa Por ese punto De ver Y decir Hostia Es que Es que ha sido jodido Así pasa Que a raíz De De jugar A este Dragon Quest Obviamente Me tiré a la piscina Con el Dragon Quest 11 Y ya hablaremos De la Dragon Quest 11 Pero bueno Ya os podéis hacer una idea De donde puede estar En la lista De la Play 4 Después del análisis Que hice Durante el confinamiento O sea Os podéis hacer una idea Buenas tardes Saludos desde México Hombre Aldo ¿Qué tal? La Play 2 La mejor consola De la historia Muchos La consideran La mejor consola De la historia Muchos Yo No me atrevo A decir Tanto Pero hombre Como top 3 Desde luego Que es de las mejores Consolas Bueno Ahora ya Los juegos que estoy viendo Que me quedan Ya son sagas Que son varios Entonces Vamos a ir un poco Increchendo ¿Vale? Estoy viendo por aquí Los Dragon Ball El Tenkaichi 2 Me acuerdo que tenía Muchas ganas De jugar Un Dragon Ball Porque Jugar los Budokai Al Budokai 2 Sobre todo Me gustó bastante Pero cuando Veía los Tenkaichi Decía Joder Estos tienen Una pinta De la hostia Y Joder El Tenkaichi 2 Me acuerdo que me gustó Mucho Pero el Tenkaichi 3 En más completo Entonces Le tengo que poner Como un Oh Yeah Porque Es un juego Que tiene Un montón De personajes Es que claro Si lo comparo Con el 2 Entonces Es absurdo Entonces O bueno Quizás es que claro Le voy a poner Al Tenkaichi 2 En raspado Y el Tenkaichi 3 Le voy a poner Como un Oh Yeah Hay un montón De personajes Es súper divertido Porque luego Los modos Tiene varios modos De juego Y tal No tiene opciones De personalización Como podía tener El Budokai Con lo de las Con lo de las píldoras Y todo esto Con lo de las cápsulas Pero No llega a ser Un clásico instantáneo Por varios motivos Y uno de ellos Por ejemplo Es el tema La dificultad O sea El juego Me parece súper sencillo Yo jugaba En la dificultad máxima Y el juego Era súper fácil La complejidad En los personajes Al final Prácticamente Eran todo lo mismo Solamente Lo que cambiaban Eran Algunos combitos Obviamente Los movimientos especiales Pero luego Lo que era combo Como juego de lucha Como tal Tampoco era un juego Que mereciera la pena O sea Obviamente Tekken Soulcalibur Virtua Fight Incluso Que el Virtua Fighter Le llegue a alquilar En su momento Eran mucho mejores juegos Jugablemente Hablando de juego de lucha Puro y duro Que Bueno A lo mejor es que no estoy siendo tan justo No Le voy a poner en merece tu tiempo Y ya está No voy a poner Ya le voy a poner en merece tu tiempo Porque hay que ser justos Que Como juego de bola de dragón Está muy guay Pero Es cierto que En jugabilidad El juego Es Lo que es El Budokai El Budokai 3 Por ejemplo Si que era un juego más técnico Yo he visto muchos vídeos Del Budokai 3 Y Oye Aunque Se parecieran también Los personajes Entre ellos Había que saber más Aquí en el Tenkaichi 3 Con pocas nociones Que supieras Podías hacer de todo Entonces Como juego de lucha Gameplay No merece mucho la pena Pero como Fan De Dragon Ball Es un juego Que yo creo que Oye Está guay Está bastante guay Entonces Increchendo Splinter Cell Bueno Splinter Cell Es la típica saga esa Que de primera salió en Xbox Y parecía que iba a ser Exclusiva solamente De Xbox Pero luego la acabaron sacando A Playstation 2 Y como me acuerdo Que en su momento El análisis que Que hicieron Del Splinter Cell Original Era bastante bueno Y como era un juego Así de infiltración Y tal Yo le di la oportunidad Y le di la oportunidad En los tres juegos Que bueno Llegó a salir El El doble agente En la Play 2 Pero al final Lo acabé Comprando en la Play 3 Pero bueno En la Play 2 En verdad son estos O sea El Splinter Cell 1 El Pandora El Pandora Tomorrow Y el Chaos Theory Entonces Yo creo que como Porque luego Claro Aquí es que hay Al que más jugué Sin ningún tipo de duda Fue al 1 Y el 1 Quizás Le voy a poner En merece la pena Merece Merece tu tiempo Porque Tenía cosillas A ver Es que fue la época De A ver Vamos a ponernos En contexto Metal Gear Solid 2 Salió en el 2002 Y desde que salió Metal Gear 2 Hubo como una serie De juegos En las que Estaban O centrados En el sigilo 100% O tenían Elementos Que le hacían Que fuera de sigilo Por ejemplo El Sly Cooper Que os he hablado antes Es un juego Que va más De sigilo Pero también Tiene como Sus fases Entre comillas De acción Salió en el Splinter Cell A rebufo Del Metal Gear Salió Me acuerdo El de Misión Imposible También O sea Salió en varios juegos Pero yo creo Que el Splinter Cell 1 Por la novedad Por así decirlo Por ser un juego Más pausado Más un juego Más concienzudo A la hora de De encarar Lo que era Lo que eran Las fases No podías ir a lo loco El juego estaba guay Jugabas con lo del tema De las luces Lo de apagar las luces Para que estuvieras Oculto Aunque luego El juego Era sencillo Era un juego sencillo Y tenía cosas Incomprensibles Por ejemplo Claro Cuando tú a los enemigos Los eliminabas Tenías que dejarlos En zonas oscuras Porque si los dejabas En zonas Donde había luz Cuando tú avanzabas En el nivel Te ponía Ha saltado la alarma Y los enemigos Estaban en alerta Pero luego los enemigos No estaban ni en alerta O sea El juego Luego tenía esos errores Que Muy típico de Ubisoft A todo esto Que Ubisoft Seguía dando los problemas En el 2002 2003 Que ya fue cuando salió El Splinter Cell Así que bueno Yo creo que El primero Sí que merece tu tiempo El Pandora Tomorrow Tiene niveles Que están guays Yo creo que En el Pandora Tomorrow Sí que se aumentó Ciertos niveles En apartado gráfico De que eran Como más vistosos Como más espectaculares Pero Bueno Es que estoy dudando Si ponerle en Sanapura La verdad que Mira Le voy a poner Arriba del todo De Sanapura Llegando casi al raspado Pero le voy a poner En Sanapura Y el Kao Theori Le voy a poner Como Como raspado Este sí Le voy a poner Como raspado Porque sí que metió Cosas nuevas En Metieron animaciones Metieron Metieron aspectos Nuevos Animaciones nuevas En el Me refiero De controles De Sam Sí que cambiaron Algunos comportamientos De los enemigos Había niveles Que estaban Más currados Tenía un modo Cooperativo local Que estaba muy guay También Que lo llegué a jugar Muy poquito Pero estaba guay Entonces bueno Yo creo que sí que Y argumentalmente El juego Claro Argumentalmente Era el que te daba El paso Al doble agente Así que bueno Mejor que Mejor que El Pandora Tomorrow Es Pero no No sorprende ya Obviamente Sino una tercera entrega Como para Como para Llegar al nivel Del primer Splinter Cell Entonces bueno Pues lo vamos a poner Por aquí Bueno más o menos Voy a hacer aquí Como la Un poco la La división Ahí más o menos ¿No? Lo vamos a poner ahí Bueno Esto sigue ahí igual Vale Splinter Cell Está hecho Vamos a hablar De ¿Qué podemos hablar? Hostia Vamos a hablar De los Tomb Raider Que de los Tomb Raider Aquí hay Aquí tela Para cortar Bueno Tomb Raider Ya lo sabéis Que en Playstation 1 Fue un éxito tremendo En Saturn En Saturn también Pero sobre todo en Play En Tomb Raider 1 2 3 El 4 Y el Revelations Creo que era No El Chronicles Se llamaba El 4 era Revelations Y el 4 era Chronicles Los 4 Tomb Raider Tuvieron mucho éxito Claro A raíz de eso La siguiente entrega Que fuera a salir En la Play 2 Era como súper esperada Y con las expectativas Estaban súper altas Teniendo en cuenta El motor gráfico Lo que se veía En los trailers Y tal Prometía Pero luego Lo que prometía Que iba a ser Un Tomb Raider Cojonudo Acabó siendo Un pufo Bastante curioso Entonces El recuerdo Que yo tengo Del Tomb Raider Del Ángel de la Oscuridad Fue jugarlo Con muchas ganas Pero Luego en verdad El resultado Era malo O sea Era un Tomb Raider Malo No sé que No sé que se les pasó Por la cabeza A Core En este caso Que fue la que hizo el juego Que El juego tenía errores En plan bugs Gráficamente El juego Nos sorprendía Los doblajes Es que claro Estamos hablando De una época En la que el doblaje No era tan potente Como cuando empezó En Play 3 Y luego se ha sentado Muchísimo ahora En la generación actual Ahora de Play 4 Y Equipo 1 Pero igual El doblaje No merecía la pena Argumentalmente El juego Era Yo creo que Era calamitoso Jugablemente El juego No era intuitivo No era No era un juego Que te llamara la atención O sea No sé Era un juego Que Yo sinceramente Lo compré Por Por los buenos recuerdos Que tenía De los otros Tomb Raider Ser buenos juegos Y Joder O sea Este es un Este fue un chasco Un chasco Muy curioso Luego Tomb Raider Legend Este fue como un poco Cambiar el sentido A lo que era Tomb Raider No se puede considerar Como un reboot Porque en verdad No era como un reboot Pero no continuaba Con 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 lo que ocurría En los sucesos Del Ángel de la Oscuridad Porque Cuando tú jugabas Al Ángel de la Oscuridad Y acababas el juego Te lo dejaba como Para una Para una continuación Y sin embargo Salió el Tomb Raider Legends Que era como retomar Personajes del Tomb Raider 1 Del Tomb Raider original Y meterlos en el Legends Y era como en plan Pero bueno Y que ha pasado Con lo del Ángel de la Oscuridad O sea El juego realmente Fue tan calamitoso Que ni siquiera Continuaron Con lo que Ofrecieron argumentalmente En el del Ángel de la Oscuridad Pero sin embargo El El Tomb Raider Legends Le voy a meter en raspado Y Pero bueno Le voy a meter en raspado alto Quizás Raspado alto Incluso por encima Del Splinter Cell Porque Sin ser nada especial Pero Oye Era un juego Que ya estaba más pulidito O sea Me refiero Gráficamente Era un juego Que estaba más asentado No tenía errores Aunque Era un juego Más centrado en la acción Que no tenía No tenía tanta exploración Como los Como los Tomb Raiders originales Pero era un juego acabado Era un juego Que estaba trabajado Te presentaba escenarios Más rollo de la película Porque me acuerdo Que había un escenario En el que En el que iba Como lar a una fiesta Y luego Con el vestido Como entre comillas De fiesta Ibas como Dando saltos Por el Por fuera del edificio Tenía variedad Aunque era un juego Super corto Era un juego Cortísimo El Ángel de la Oscuridad Creo que era más largo No mucho más Pero era algo más largo El Tomb Raider Legends Era un juego Muy corto Que luego tenía Como un modo Time Attack Y cosas de estas Y por eso Está en el raspado Pero Hombre La propuesta Que te hacía El juego Era interesante Y sin embargo El mejor juego Parece mentira Que el mejor juego No En Clásico Instantáneo Pero porque Ese es el de la Porque ese es el de la Play 1 Pero como uno huyea El Tomb Raider Anniversary Que era Una remasterización Pero pura y dura Del Tomb Raider Original Sin embargo Esto sí que es Un pedazo de juego Como la copa de un pino O sea Si tenéis la oportunidad De jugarlo De verdad Echarle Echarle mano Porque esta edición O sea Parece mentira Yo que jugué al original Jugar a esto Es reconocer Todos los escenarios Del original Pero claro Con gráficos de la Play 2 Y súper trabajado Además Porque este juego Salió en la época Final de Play 2 Y encima Añadiendo Fases nuevas Añadiendo Contenido nuevo Era un juego Súper currado O sea Parece mentira Que una remasterización Del 1 Sea el mejor Tomb Raider Que ha salido En la Playstation 2 Pero es que es así O sea Es un auténtico Juegaco Y No tiene ningún defecto O sea Para mí no tiene Ningún defecto Y no es un clásico Instantáneo Porque Porque El primero lo es El original Y este Pues Lo podría Podría ser un clásico Instantáneo Pero hombre Hay que Hay que valorar La originalidad Por así decirlo Y quizás Por no ser original Por ser Por ser una remasterización Del 1 Por eso no es tan clásico Instantáneo Pero bueno Ahí se queda Y bien arriba Y bien merecido Que está Bueno ¿Qué más? Devil May Cry Vamos a hablar De Devil May Cry Porque Devil May Cry Hay 2 El 2 no lo jugué El 2 no lo jugué Porque leí críticas En la Juego y Consola Sobre todo Y luego en algún Medio web Que el 2 Fue un chasco En comparación Con el primero Pero es que claro Estamos hablando De Devil May Cry 1 Como un auténtico Juegaco Que marca además Un antes y un después Porque Esto es una historia Que yo creo que Todo el mundo sabe Cuando Capcom Estaba trabajando En el Resident Evil 4 Se dieron cuenta Que les estaba quedando Como un juego de acción Y entonces dijeron Pues mira Esto va a ser Un proyecto nuevo Y el Resident Evil 4 Vamos a cogerlo Y que sea Otro juego diferente Entonces Devil May Cry Ese juego Que se convirtió Entre primeras En un juego de acción Puro y duro Acabó siendo Devil May Cry Y el primer Devil May Cry Es un pedazo Juego Acojonante O sea Es un juego bestial Hombre Lo juegas ahora Y Obviamente Es un juego más lento No tienes tanta Variedad en los combos Joder Estoy atragantado Joder Hay como un picor En la En la garganta Maldita sea Entonces Como que El Obviamente Si lo juegas ahora No te va a dar Variedad En movimientos Como te lo va a dar Pues eso Como vimos Del Devil May Cry 4 En la Play 3 Obviamente El Devil May Cry 5 Que veremos En la Play 4 Pero Pero es que es el momento Es el momento En el que sale ¿No? Entonces en el momento En el que sale Devil May Cry Es considerado Es considerado Uno de los mejores juegos De acción De todos los tiempos Y Es un juego Completísimo O sea Una ambientación Cojonuda Tenía fases de exploración Mucha acción Variedad de enemigos Variedad de armas Es un juego Bestial Sin embargo El recuerdo Que tengo Del Devil May Cry 3 Aún siendo Mejor juego Relacionado En el gameplay Sobre todo En la variedad De combos O sea Tenían más armas Pero Tenían muchísima Más versatilidad A la hora De poder hacer combos Y de hecho La base Del Devil May Cry 3 Es lo que luego Ves posteriormente En Devil May Cry 4 Y en Devil May Cry 5 O en DMC En el reboot Que hizo Ninja Theory Es el inicio Por así decirlo De ese gameplay Que se ha ido consolidando Con el tiempo Pero yo el recuerdo Que tengo Sin embargo Del Devil May Cry 3 Es que no No me dejó buena sensación O sea Era un juego Como muy centrado En la acción Que a lo mejor Es la gracia No tener ese punto De exploración Que me atraía También Del Devil May Cry 1 Pero La ambientación Del Devil May Cry 3 A mí Me tiraba mucho Para atrás O sea En el mismo escenario La torre esa Con escenarios Super feos Los enemigos Igual eran como Muy feos No sé El recuerdo que tengo Es como Un recuerdo malo Y a lo mejor No es injusto Poniéndole aquí Pero bueno Le voy a poner De hecho En el raspado alto Llegando a lo mejor El merece tu tiempo Pero no es injusto Y mucha gente Le tiene muy valorado Como muy arriba Pero no sé Yo el recuerdo que tengo Es como De no gustarme tanto Como me gustó El Devil May Cry 1 El Devil May Cry 1 Es que me encantó Y sin embargo Sí que Lo vuelvo a recalcar Que el 3 Tiene mucha más profundidad En lo que es el gameplay Pero en escenarios Yo creo que el carisma Que tiene el Devil May Cry 1 No lo tiene No lo tiene el 3 El 1 Tiene como más variedad Va a ser un barco Sale de lo que es la mansión La mansión Hay un momento en el que cambia Que pasa como Ser más tétrica Y de hecho Hay escenarios que cambian O sea Y sin embargo En el Devil May Cry 3 En la puta torre esa Con escenarios super feos Los monstruos super feos No sé Es como un recuerdo Que no tengo No tengo un recuerdo agradable Del juego Por así decirlo Así que Por eso lo dejo ahí en raspado Quizás Quizás no sea No sea justo Bueno Quedan poquitos juegos Vamos con el Gran Turismo Vamos con la saga Gran Turismo Bueno Gran Turismo 3 Aquí hay una cosa Que siempre me voy a acordar Porque me acuerdo Que cuando La Play 2 La Play 2 Yo no me la cogí de salida Y tardé bastante O sea hasta que no salió El Metal Gear 2 O sea el día 9 de marzo Del 2002 Que fue cuando salió El Metal Gear Solid 2 No me compré La Playstation 2 Que fue cuando hicieron Un pack además Con el juego Pero recuerdo que En el verano de 2001 Salió el Gran Turismo 3 Y recuerdo leer Los análisis de Hobby Consolas Aparte de cascarlo en 99 Decían que era El mejor juego De toda la historia Un juego de coches Y yo me acuerdo Que en esa época Fue como Hostias A lo mejor ya me tengo Que ir pensando ya En comprar la En comprar la Play 2 Y tal Y bueno De hecho Cuando me compré La Play 2 O sea Tenía pasta Para comprar El The Big My Cry 1 Que fue lo que hice Y comprarme el Gran Turismo Que era cuando estaba A 30 euros ya El Gran Turismo 3 Y joder Es que claro Teniendo en cuenta Que el Gran Turismo 2 Era un juego Superlativo Que aumentaban mucho Las prestaciones Que te daba el 1 El 3 Aumentaba Sobre todo Lo que era La espectacularidad Gráfica O sea Ver el Gran Turismo 3 Era magia En movimiento Era absolutamente bestial Jugablemente Era el juego Más conseguido Obviamente Con el tema De la realidad De ser un juego Vistoso De ser un juego Que era exigente Pero Pero era justo O sea Si tú Sabías un poquito El tema Pues podías Pasarte el juego Bien Tenía el típico Modo Gran Turismo Trabajado Pero Igual que podía ser Un clásico instantáneo Y valorarlo En su justa medida Y lo voy a poner Bien arriba Lo voy a poner Bueno Lo voy a poner Aquí Lo voy a poner aquí No llega clásico Instantáneo Porque ya El clásico instantáneo Es Gran Turismo 4 Gran Turismo 4 Es para mí El pico De la saga O sea Gran Turismo 4 Es absolutamente El culmen De lo que De lo que es Un Gran Turismo O sea El pico jugable De ser un juego Que era Referencia En En realidad Tenía El mayor garaje De todos los Gran Turismo De todos los tiempos En aquella época Había coches De todas las épocas Llegó a estar El dos caballos El modo El modo Gran Turismo Más completo De todos El modo que tenía De todo Tenía caras de resistencia Tenía el modo además También que para Que pudiera conducir La IA Mientras tú Por ejemplo Las caras de resistencia Yo me acuerdo de hacerlas De dejar a la Play Funcionando Y Y que la IA Funcionara por mí O sea Porque las caras de resistencia Funcionaban así O sea No tenían Luego en las Versiones de Playstation 5 Y en Playstation Digo Joder En el Gran Turismo 5 Y en el Gran Turismo 6 Las caras de resistencia Si que te daban la opción De que tú podías jugar Un X tiempo Y en un Y en un En una parada de boxes Tú podías guardar la partida Salirte del juego Y luego retomarlo Aquí no O sea Tú podías Hacerlo de tal manera Que sí que podías jugar Las caras de resistencia Ponerlo Para que correa La inteligencia artificial Y aumentar la velocidad Del juego Tres veces más Es decir Que una carga de resistencia Que duraba 24 horas Podías hacerla Que se reduciera el triple Que luego en verdad No era el triple Luego en verdad Eran más horas Porque luego claro Había que controlar Las paradas de tiempo Y las paradas en boxes Y tal Porque luego si no Se volvía a la velocidad normal Pero bueno O sea Para que os hagáis una idea De la cantidad de opciones Que tenía Tenía un modo de desafíos Absolutamente bestial Era un juego Ultra completo Completísimo Y claro Con todo eso No puede ser Nada más Que un clásico instantáneo Es el mejor Gran Turismo De todos los tiempos Para mí O sea No sé si llegará El Gran Turismo 7 Realmente A llegar a este nivel Al nivel tan alto Que puso Gran Turismo 5 Que ya lo hablé En el Gran Turismo Cuando hablamos Me hablé en su día De Gran Turismo 5 Y del 6 Que por qué No los colocaba tan arriba Y es por el nivel tan alto Que dio Gran Turismo 4 Y por eso Yo creo que Gran Turismo 4 Es un absoluto referente En lo que se refiere A juegos de coches O sea Si no es el mejor juego De conducción En completo De todos los tiempos O sea En Top 5 Seguro que tiene que estar O sea Pero eso No tengo ninguna duda Bueno ¿Qué más? Vamos con los juegos de lucha Que están los Tekken Y los Soul Calibur Bueno Tekken Tag Tournament El Tekken Tag Tournament Que yo me acuerdo Que cuando Que fue juego De lanzamiento De la consola En su momento Era un juego guay Yo le voy a poner En merece tu tiempo Porque bueno Con los combates Tag y tal También hay que entender El contexto En el que salió Que aunque no era un juego Que realmente Explotara obviamente Las capacidades técnicas De la Play Era un juego divertido Era un juego Que cogía la base De la base Gameplay De Tekken 3 Y la copiaba Directamente Para el Tekken Tag Tournament Ampliabas Los personajes O sea Todos los personajes Que habían aparecido En los anteriores Tekken Los metías En el Tag Tournament Entonces quedaba Un juego guay Un juego resultón No tenía Un modo de juego Estrella Como tenía Por ejemplo El Tekken 3 Que era el de Peleas callejeras Por ejemplo Pero hombre Era un juego resultón Tenía un montón De personajes Aunque luego No había mucha diferencia Entre algunos Por ejemplo Entre Jack Y Prototype No había mucha diferencia No había diferencias Apenas entre Yo que sé Devil y Angel Por ejemplo No había apenas diferencias Pero bueno El juego yo creo Estaba guay Yo voy a hablar ahora Y bueno Vamos a hablar De Tekken 4 Que Tekken 4 Siempre se ha sido Muy injusto Con este Tekken Y yo lo voy a poner Muy arriba Le voy a poner En el En el OGA Porque Joder Hay que entender Que este Tekken Es el primer Tekken Ya Con todas las letras Este salió En octubre de 2002 Y este ya sí Que tenía gráficos De Play 2 O sea Me refiero Ya había pasado Dos años Y aquí sí que Se estira El chicle gráfico No llega al nivel Del Tekken 5 Obviamente Pero Hay detalles Que marcan El hecho De yo colocarle Tan arriba Por ejemplo El hecho De que Al ser Una versión Nueva de Tekken Los personajes Por ejemplo Están cambiados Están rediseñados O sea Los trajes Que tienen Los personajes Son trajes Que no han vuelto A aparecer En ningún Otro Tekken Por ejemplo El tema De cómo te contaban Las historias Que no simplemente Era un modo arcade Con un final Y ya está O sea Te contaba La introducción Del personaje Cómo había llegado Hasta ahí Y luego El final Que era como Contarte el juego De una manera Diferente O sea Darle un énfasis A la narrativa Darle potencia A la narrativa Luego el gameplay Era un gameplay Sólido Porque era Coger la base Del Tekken 3 Y el Tekken Tournament Y ponerlo en el 4 Añadir movimientos Hacer que los personajes Fueran más ricos Sí que es cierto Que es un punto negativo Lo de que no tenga Tantos personajes Porque es un Tekken Escuetito en personajes Quizás a lo mejor Con Quizás Al nivel de Tekken 3 Por así decirlo De que no fuera tan completo Y no tuviera tantos personajes Pero sí que es cierto Que los personajes Que tiene Están Muy diferenciados Entre Cada uno de ellos O sea No hay ningún personaje Que sea igual Habrá movimientos Similares Y tal Pero todos los personajes Son Con su lista De movimientos Con muchos movimientos Y de hecho Movimientos que se conservan A día de hoy En el Tekken 7 Entonces Y el tema De los escenarios Los escenarios Escenarios Que no había Ningún escenario infinito Que todos los escenarios Aunque fueran escenarios Algunos más pequeños Son más grandes Pero todos tienen un límite El escenario del aeropuerto Por ejemplo Es casi un escenario infinito Pero no es un escenario infinito Porque tiene barreras Al final El escenario El centro comercial Que dependiendo además De donde te ubicaras Había como niveles O sea Si tú Te ponías encima De una escalera El rival estaba Debajo de la escalera Y había como un desnivel Entonces Tenías que calcular Los movimientos No podías hacer combos aéreos Si tenías esa distancia Entonces Estaba guay Joder O sea Fue un juego que para mí Estaba trabajado Estaba cuidado En esos detalles El decir Pues voy a poner un juego de lucha Y lo voy a poner además Con más rollo auténtico Porque se supone Que son luchas callejeras En escenarios Que no son Que hay gente O sea En el centro comercial Había gente Y te puedes encontrar Y te puedes encontrar Con un rival Ahí en un centro comercial Entonces Se produce un combate Ahí En la playa En la playa había gente Entonces Pues tienes un escenario En donde Peleas En una playa Donde hay Una caseta Donde puedes Pelear en el agua Y Tienes en la zona Esa de los árboles Que podías usar En un momento dado Los árboles Como pared ¿No? O sea Joder Yo creo que eran detalles Que molaban un montón Y por eso yo le coloco Tan arriba Pero claro Estamos hablando De que luego Llega Tekken 5 Y Tekken 5 Cambia por completo Es decir Tekken 5 retoma Potencia Lo que es el gameplay Porque luego A partir de este Tekken Se asientan las bases De lo que es El gameplay De los posteriores O sea Tekken 6 Tekken 7 Y Tekken Tartunamen 2 Se sustentan En las bases iniciales Que propuso Tekken 5 Y Hay cambios ¿No? O sea Gráficamente el juego Es más sólido Mucho más consistente Es de los techos gráficos Que da la Play 2 Y bueno No lo he comentado En Tekken 4 Vuelve a recuperar El modo de Lucha callejera En el plan de que Tú eliges un personaje Y van apareciendo enemigos Y los vas eliminando En Tekken 5 Lo hay Y lo que pasa Es que solamente Puedes manejar a Jin No puedes manejar A ningún otro personaje Solamente manejas a Jin Eso es una faena Pero sí que es cierto Que el modo de juego Es más largo O sea Dura más Vas consiguiendo además Objetos que luego Puedes meterlos En la personalización De personajes Que es En el primer Tekken Donde meten La opción De poder personalizar A los personajes En plan de comprarle Accesorios Comprarle atondos nuevos Eso es algo Que Virtua Fighter Fue el primer juego De lucha Que lo metió Entonces Fue una idea Que claramente Este Tekken 5 Lo copiaba De Virtua Fighter Virtua Fighter Salió después De Tekken 4 Entonces Es algo Que cogieron Claramente Los de Nanko Y dijeron Esta idea La copio Ahora mismo Igual que De Gameplay El Tekken 5 Es una pasada Y es una absoluta Maravilla En ese aspecto Pero hay aspectos Que luego Si te pones a pensarlo Otro aspecto bueno Es el tema De la paleta De personajes Que obviamente Aumenta mucho La lista De personajes A utilizar Con respecto A Tekken 4 Hay un abismo Entre uno y otro Eso es Un punto diferencial Pero luego Aspectos Como los escenarios Por ejemplo Los escenarios Volven a ser Escenarios Donde O son escenarios Cerrados O son escenarios Infinitos Entonces Da la sensación De ser menos auténtico Son escenarios Planos todos No hay desniveles Como pasaba En el Tekken 4 Que eso le daba Como ese punto Original Que podías hasta A lo mejor Incluso Hacer combos de techo De hacer un movimiento Que le mandara A su personaje En el techo En el Tekken 4 Y luego cayera En el Tekken 5 Al no haber Escenarios de techo Todo tiene que ser A través de las pared Si quieres hacer Combos de pared No sé Que en ese aspecto Perdió personalidad En el tema De los escenarios O lo de los personajes Que volvieron a retomar Trajes que aparecieron En Tekken 3 O sea Yo que sé Veías a King Y los trajes de King Eran los mismos Que el del Tekken 3 Veías los trajes de Jin Y eran los trajes Del Tekken 3 No conservaban La dinámica Que tuvieron en el 4 Que cada personaje Tenía como su Una personalidad Mucho más marcada Cosa que en el Tekken 7 Por ejemplo Han hecho Lo de los personajes Rediseñarlos Por completo Y meterles Trajes nuevos ¿No? O sea No sé Son detalles Que yo Con los años He ido viendo Pero bueno Yo creo que no llega Al clásico instantáneo Porque Esos detalles A mí Yo creo que marcan Un poquito El hecho De quitarle De quitarle Esa personalidad Ese puntito De decir Hostia Pero por eso Los pongo a la par Porque tienen cosas Que bajo mi punto de vista Unos tienen Uno tiene Y el otro no tiene Y al revés ¿No? Entonces bueno Pues ahí lo voy a dejar Soul Calibur Soul Calibur 2 Bueno Soul Calibur 2 Es que yo le tengo Que poner como Yo le tengo que poner Como Como otro Porque tengo Grandes recuerdos De este Soul Calibur La verdad El primer Soul Calibur De Play 2 Este fue el que salió Luego en También en Gamecube Con los personajes únicos Anécdota Y en Xbox En Xbox El personaje Exclusivo era Spawn En Gamecube Era Link Que era carismático A 100% Y obviamente Tenía que aprovechar Esto Nanko Para poner un personaje De Tekken Que era Heihachi Que Heihachi Era cojonudo luego En el Tekken Porque se podía dar Unas hostias como panes Pero claro Era un personaje De pelear de cerca Bueno El caso es que Soul Calibur 2 Bebe de la base Del Fantástico Y maravilloso Y probablemente No sé si tildarle Yo creo que sí Yo le voy a poner Como el mejor juego De lucha de todos los tiempos Que es Soul Calibur 1 Bebe de esa base Coge los mismos personajes Prácticamente Aunque luego Añaden Alguno más Pero No tiene muchos personajes No tiene No tiene mucha Variedad de personajes Me refiero En plan El número El número como tal Porque luego En el Soul Calibur 3 Sí que hubo más personajes Pero bueno Pierde carisma Yo creo En algunos personajes Porque Que por ejemplo No aparezca One One Y aparezca Y aparezca el otro Chaval joven Que no me acuerdo Cómo se llamaba ahora Que no era Hay pérdidas En ese aspecto Pero Pero bueno El gameplay Sí que es cierto Que molaba Porque aumentaba El número De movimiento De los personajes Los escenarios Los escenarios Eran bestiales Gráficamente El juego Era maravilloso La banda sonora Es absolutamente Maravillosa Siempre El Soul Calibur Es algo que Llama mucho más La vista Que en los Tekken O sea Visualmente Y en el apartado sonoro Te entran mucho Por los ojos En los Soul Calibur Y Y este Soul Calibur 2 Entraba por los ojos En todos los aspectos O sea Los escenarios Eran Absolutamente Maravillosos Sí que es cierto Que no tienen A lo mejor La vida Entre comillas Que tenían Los Tekken Porque en los Tekken Aparecen elementos Como gente moviendo Si tan O las cabinas En el Tekken 4 Que podía romper las cabinas Aquí no Los escenarios Son como más planos Pero sí que es cierto Que conserva Como ese alma Soul Calibur Tenía el modo de juego Muy parecido Al del Soul Calibur Original Con matices nuevos El tema de las armas Ya tenían sus propiedades Las armas Porque ¿Os acordáis que en el Soul Leads original Las armas que ibais Consiguiendo en el modo historia Luego tenía cada una Sus propiedades Pues aquí En el Soul Calibur 2 Se vuelve a recuperar eso Se vuelve a recuperar Lo de las propiedades De las armas Y eso le daba Le daba un toquecillo Guay al juego Porque podías jugar Con Kilik Que tenía El arma El mejor arma de él Era una vara Que medía un montón Y era de sus propiedades Era una de sus mejores propiedades ¿No? Entonces tenía un juego Que tenía muchos matices Y luego tenía Un Luego tenía una base Un lore Un lore muy rico Porque luego Te ponías a ver Lo de las armas Y cada arma tenía Como su propio lore O sea Era súper chulo Tío A mí me encantó El juego Lo pasé súper bien Y el Soul Calibur 3 Le voy a poner En el Merece tu tiempo Muy alto Casi llegando El Soul Calibur 3 Y me voy a explicar Y me voy a explicar Porque yo creo que aquí Sí que hubo Un paso atrás En lo que se refería A ciertos Bueno A ver Es que es complicado Se simplificó El tema Del combate Los personajes Dejaron De tener Muchos movimientos Los simplificaron Los personajes Pasaron a ser Más simples En ese aspecto Cada uno Estaba diferenciado Había más personajes En el Soul Calibur 3 Que en el Soul Calibur 2 El modo de juego Principal Era un modo de juego Alejado De lo que habíamos visto En el Soul Calibur 2 Y en el 1 Que era Como un juego De estrategia Básicamente Aquí se metió El editor De personajes O sea El editor tal cual Que era un personaje Desde cero Sí que es cierto Que el editor Era bastante Primitivo Pero oye Ya aquí Te dio la pauta De lo que iban a querer Hacer en los siguientes Soul Calibur Que luego lo fueron haciendo En el Soul Calibur 4 5 Y en el 6 Entonces bueno En ese aspecto bien Luego tenía un modo De desafíos Que eran desafíos Además complicados Sobre todo Los de nivel más difícil Eran desafíos Muy 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 jodidos Y Pero sí que es cierto Que No sé Yo la sensación Que tengo Que luego por ejemplo El modo historia Que tenía el juego Era un modo Lioso Farragoso Un poco intuitivo No sé Había cosas Que no me terminaban De convencer Tengo mejor recuerdo Del 2 Que del Soul Calibur 3 Y además Yo creo que Es el Soul Calibur Que menos he jugado De todos Porque luego Al 4 Al 5 Al 5 He jugado un montón Al 6 No tanto ya Bueno no miento Al Soul Calibur Que menos he jugado Al 6 Al 6 Pero Pero después del 6 Va este Entonces No sé El recuerdo que tengo No me deja No me deja Con un buen pozo No sé Es como Pero Pero es un juego Que merecía tu tiempo Porque gráficamente El juego sigue siendo Espectacular La banda sonada del juego Era absolutamente Maravillosa Una vez más Y tenía detalles Que obviamente Le hacían ser un juego Que mereciera Que mereciera la pena Por supuesto O sea Bajo ningún tipo De duda Un día tienes que contar De que ha sido Top mundial En Tekken No no En Tekken no lo fui En Tekken no lo fui Fue en el Soul Calibur 5 En el Soul Calibur 5 Fue cuando Fue cuando Que de hecho Ahí tengo la captura Que por ahí está En el teléfono Por ahí estará La tengo que buscar Pero Bueno El caso es que Ahí sí que fue Top mundial Fue durante un mes El número 1 Pero bueno Son cosas ya De hace 8 años Prácticamente Bueno vamos a ir Cerrando casi A ver Voy a Voy a cerrar Con Metal Gear Lo siguiente Voy a hablar De Kingdom Hearts Que son 2 Kingdom Hearts 1 A ver Yo el recuerdo Que tengo de Kingdom Hearts 1 Luego Luego va a resultar Curioso cuando Hable de la Play 4D Pero Me acuerdo Del típico juego Esta es la anécdota De la anécdota extra Que ves que tú Que Cuando tú ves en la revista Te explota la cabeza ¿No? O sea Un juego que era La combinación De Squares En aquel entonces Con Disney Y era como en plan Hostia De que cojones O sea Yo me acuerdo De ver los vídeos Vamos los vídeos De ver las imágenes Y decir Pero que pelotas Que te metía A los personajes De Final Fantasy Y te metía A los personajes De los mundos De Disney Y era como en plan Esto es una Esto Era una locura Y me acuerdo De cuando De ver lo que tenía Por aquel entonces Pues era con Con 14 años Porque cuando Cuando se ve El Kingdom Hearts 1 Fue a finales Del 2002 Y Y es el típico juego Que cuando tú decías Pues yo Pues yo quiero Yo quiero jugar a este Y Y la gente Que en aquella época No estaba muy puesta Con esto Y le explicaba De que iba Yo tengo el recuerdo De que a mí me lo decían Decían Eso es un juego Para niños Y era como en plan De Será Será para niños Claro Sale de niños Porque se supone Que salen personajes De Disney Pero te has quedado Tú solamente con eso No te has quedado Con lo demás Y luego Sin embargo ¿Qué voy a decir? O sea Lo que ha provocado Kingdom Hearts En generaciones O sea En mi generación Y luego los que han venido Detrás Pero sí que es cierto Que hay que ser objetivos Con el primer Kingdom Con el primer Kingdom Hearts Hay Hay errorcillos Sobre todo Que la versión Pal de aquí No fue buena Porque venían Con las bandas Esas negras Que eran tremendas Es A ver Argumentalmente El juego Es el más simple De todos Es el que mejor Probablemente Mejor Aunque con el 2 Ya era otra vaina Pero con el 2 Hubiera sido tal cual Hubiera sido dejarlo ahí Entonces Bueno Yo le voy a poner En el low GA Le voy a poner Pero el último Le voy a poner Le voy a poner con el último Porque Porque yo creo que sí que es cierto Que hay aspectos Del juego Que se podían haber mejorado Como puede ser O le voy a poner Le voy a poner Mereces tu tiempo Pero arriba Rozando el low GA Porque Jugablemente El juego Era un juego Un poquito más torpón Era un juego Que no te daba La opción De tener mucha variedad En los combos O sea El tema El tema del gameplay Era Era escuetito Era escasito No nos vamos a engañar Entonces Era un juego del 2002 También Entonces Es más complicado Pero bueno Joder Tenía cosas guay O sea Se edita los mundos De Disney Y volver a revivir Entre comillas Aunque fuera de aquella manera Las películas Estaba guay Entonces bueno Pues Estaba Era un juego Que yo creo que merece Tu tiempo Pero claro Cuando hablamos ya del 2 Estamos hablando ya De De palabras mayores Y el 2 Y el 2 ya Este sí que yo tengo Un recuerdo Absolutamente maravilloso Tened en cuenta que sale El 2 sale Cuatro años después Del Del primero Y ya claro En esos cuatro años La Play 2 Se ha explorado En absolutamente Todos los sentidos ¿Qué quiero decir con esto? Que La versión PAL Que llega aquí a España Es una versión buena O sea Se ve a pantalla completa El juego Va a una tasa de frames En condiciones Y sobre todo El cambio para mí Más importante de todos Más allá de lo que De lo que Es argumentalmente Que el juego Te mete elementos nuevos Recuerdo las dos primeras Horas de juego Como algo que realmente Que me atrajo un montón Porque claro Porque las dos primeras Horas de juego Los que lo hayáis jugado Sabéis de qué hablo O sea El inicio de Roxas Decir Hostia ¿Quién es este personaje? ¿Por qué estoy manejando A este personaje? ¿Qué pasa con Sora? ¿No? O sea Sobre todo si no habéis jugado Previamente Porque entre medias Está el Change of Memories Entonces si no juegas A Change of Memories Que luego claro Sin jugarlo Ya te cuentan el 2 Lo que pasa Que te lo cuenta Además bastante bien Teniendo en cuenta Ya cuando he jugado A Change of Memories O sea Es maravilloso Como te lo cuenta de bien Pero sobre todo Para mí el salto De calidad De colocarlo Al clásico instantáneo Es el tema Del gameplay De la jugabilidad O sea Las opciones Que te brinda El juego De combos De personalización En ese aspecto De los personajes El tema De la fusión De poder cambiar Pues eso De optar Por diferentes Rapas de fusión Y que cada fusión Tenga como su propio Set de movimientos La agilidad En el combate En los mundos Nuevos Bueno Lo de Los espacios De la nave Gumi Obviamente mejorado Como si fuera Otro juego Como si fuera Un juego grande Por así decirlo Un metajuego Dentro del mismo juego Es que no hay color O sea Es que no hay color Y para mi El 2 Si que es un clásico Instantáneo Pero con todas Las letras Porque es un Superjuego O sea Es un superjuegazo Y la lástima es eso Que no llegará La versión tal cual Porque luego ya En la Play 4 Que ya hablaremos De la versión completa La que se quedó En Japón Ya es otra historia Porque hay otros Contenidos y tal Pero yo creo que Es un clásico Instantáneo En la Play 2 Es un clásico Instantáneo Y bueno Que hablar Es algo que tengo Que mencionar El maravilloso Doblaje De Kingdom Heart 2 El maravilloso Doblaje Que para mi Es uno de los mejores Doblajes que se han hecho En la historia De los videojuegos O sea Está el Metal Gear Y después está el El Kingdom Heart 2 Y luego ya Habrá otros Pero para mi Los dos mejores Doblajes Teniendo en cuenta Las circunstancias Que ya hablé de ello El año pasado En Twitter No sé si esto Lo llegó a ver Lo llegó a ver gente Pero Teniéndolo en cuenta Las circunstancias De que en esta época En Playstation 2 Si que se había Si que se hacía Algún buen doblaje Y tal Pero es que este doblaje Del Kingdom Heart 2 Es que fue Bestial Porque cogieron A todos los personajes A todos Actores y actrices Que eran conocidos Y los llevaron O sea Y el doblaje Es que es fabuloso Y jugar al Kingdom Heart 2 En castellano O sea Le da ese punto especial Que no Le da ese punto adicional Especial que no tiene el 1 Tiene mucho mérito Igualmente Que temazo El de la intro De King Hay momentos Que se te congela La cámara Tu voz sigue Pero la cámara se traba No afecta al directo Pero para que lo tengas en cuenta Ah pues no sé A ver Lo voy a ver si Hay momentos Que se te congela La cámara Tu voz sigue Pero la cámara Ah bueno vale Pero ahí se Vale No sé No sé que pasará A lo mejor es porque estoy un poco A lo mejor es porque no me muevo mucho también Puede ser Bueno A ver Voy a ir con los Grandes Autos Que solamente hay dos El Vice City El Vice City Le voy a poner En un OGA Le voy a poner En un OGA Claro Porque es súper auténtico El juego A ver Yo creo que no es clásico Instantáneo Por una sencilla razón Que es el tema La dificultad O sea La dificultad Del Vice City Es demencial Había fases Sobre todo las del helicóptero Si lo habéis jugado La fase esa En la que manejabas El helicóptero chiquitito O sea Es terrible O sea Es que es terrible La sensación esa Pero el juego El juego Depende carisma Por todos los costados O sea El juego Me acuerdo además La sensación esa De claro El Vice City El 2002 Me acuerdo de ver el mapeado Y decir Hostia vaya mapeado Más grande Y sin embargo El mapeado Lo ves a día de hoy Y es un mapeado Un mapa enano Comparado con todos Con todos los mostrencos Que hay de juegos Pero claro En su momento Era un mapa Muy grande Que era como Dos islotes Dos islotes Así en horizontal Y joder Era un juego Súper divertido Tío O sea Sobre todo Por el tema De la ambientación Sobre todo El tema De la ambientación Esa El Miami Vice El rollito ese Que tenía Joder Con los homenajes A Scarface Con un montón Lleno de homenajes A películas de los 80 Era un juego Súper divertido Pero yo creo Que le penalizaba Mucho la dificultad Que era una dificultad Que llegaba a picos Súper exagerada Y estaban mal Hechos los tiroteos Los momentos de acción No estaban bien conseguidos En verdad Pero hombre El juego molaba Que flipas Pero claro Ya claro Lo comparas con San Andreas Y es que San Andreas Es que claro Estamos hablando De que San Andreas Es un antes y un después En la historia De los videojuegos O sea Sale Grand Theft Auto San Andreas Y es un poco Lo que hemos hablado antes Con que juego fue Con Metal Gear Solid 2 Sale San Andreas Y a partir de que sale San Andreas Empiezan a salir Juegos Sandbox Por todos los lados Pero muchísimos True Crime El Sleeping 2 El Sleeping 2 Ya empezó a salir en Play 3 Pero salieron un montón Un montón de juegos Y San Andreas es único O sea San Andreas es único Tened en cuenta que Comparándolo con Vice City O sea Estamos hablando de que San Andreas tiene 3 ciudades Aparte de 3 ciudades El escenario que hay Entre medias Que las une Que son campo y tal O sea Las opciones de personalización De poder editar a CJ Con el tema de los peinados El tema de la ropa Llevarla al gimnasio Lo de comer Lo de que se podía poner gordo Y se podía poner Como un puto gordo O que le podías poner Super fino en el gimnasio Lo del tema De las actividades Que podías hacer En el juego Aparte de las que ya Podías hacer en el Vice City Que eran algunas No muchas Pero luego en San Andreas Estaban super aumentadas Un montón de vehículos Para coger Lo del tema del avión Lo del tema de Podías coger aviones Podías coger helicópteros Podías coger jetpacks Bueno El juego luego encima Era larguísimo La variedad de misiones Los personajes en sí Lo que trata el juego En sí además Porque el Vice City El mensaje del Vice City No es un mensaje Que te deje como un pozo Como te podía dejar El del Grand Theft Auto 4 El del San Andreas Es otro tipo de mensaje El que te deja Entonces es un juego Que es super gamberro Pero es un juego Es A ver si Yo creo que Comparado con todos Los Grand Theft Auto Es el mejor Grand Theft Auto De todos En todos los sentidos O sea En el momento en el que salió Por lo que supuso Y lo que Y lo que provocó La salida de Grand Theft Auto No era un juego Potente gráficamente Porque gráficamente No era un juego Que realmente Te quedabas pendado A la pantalla Y decir Madre mía Que graficazos Pero es que no le hacía falta Porque el peso del juego Recaía en todo lo demás En el apartado sonoro Con esa pedazo de banda sonora Increíble En la jugabilidad En la diversión En la duración O sea Era un juego Ultra completo En ese aspecto Entonces No puede ser otra Que no sea Un clásico instantáneo Bueno Quedan 5 juegos Ya solamente Estás teniendo microcortes Capaz que soy yo Pero Que es raro La cámara Si sigue trabándose Pues no sé Luego ya Luego ya lo veré A ver que Que cada Jota está pasando Bueno Voy a alejar esta A lo mejor Y puede irse por la vaina Esta no lo sé La verdad Bueno Vamos a seguir Vamos a cerrar Con Final Fantasy Y luego los Metal Gear Final Fantasy 10 A ver Es que Por Dios Es que Que la duda ofende La duda ofende Final Fantasy 10 Que voy a decir yo De Final Fantasy Que aparte que me lo he jugado Tres millones de veces Jugarlo O sea Es que Es que no puedo decir nada O sea No tiene nada malo Final Fantasy 10 No tiene nada malo Y eso que puede ser A lo mejor Lo único que le puedes echar En cara es que sea Pasillero Por así decirlo Pero claro Pasillero Estamos hablando De que Final Fantasy 10 Salió en mayo de 2002 ¿Cómo no va a ser pasillero? Si tiene Si es que en esa época No podías hacer Un juego de mundo abierto Prácticamente Luego ya el 12 Ya no era pasillero El 12 Por así decirlo Pero si lo era Pero Es que yo creo Que Final Fantasy 10 Yo creo que parte de la magia También reside en eso En que no es pasillero En que es pasillero Perdón Entonces bueno ¿Qué voy a decir? O sea Para mí no es de los mejores No es el mejor Final Fantasy O sea Porque estamos hablando De que Yo creo que el triunvirato Final Fantasy 17 Final Fantasy 8 Y Final Fantasy 9 Es Es simplemente maravilloso O sea Estamos hablando De que esos tres Están ahí Y dependiendo De los gustos personales Le puedes poner arriba Abajo uno u otro Y el Final Fantasy 10 Es el que está Justo por detrás De esos tres Justo 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 por detrás Y Pero claro Es Pero porque los otros tres Son absolutas Obras de arte Y este también Es una obra de arte Pero Pero no llega a ese nivel De excelencia En todos los apartados Como podía ser ¿No? Pero bueno Hay que jugarlo O sea Es que No voy a No voy a No voy a entretenerme Porque Es que Es que es demencial Es tan bueno Final Fantasy 10 2 O sea La aberración Echa videojuego Pero claro Aquí la gente La va a poner En Sarna pura Pero yo le voy a poner En Yo le voy a poner En raspado alto Bueno En raspado Por detrás De Big My Cry 3 Y le voy a poner En raspado Porque El juego es divertido O sea Si quitamos Lo que es El tema Argumental Que es absolutamente Demencial Si quitamos eso La reutilización De escenarios Y bueno Las mazmorras Que no son ni reutilización O sea Las mazmorras Son súper cutres Como están hechas Si quitamos eso Como juego de rol Tal cual O sea Como juego de rol En lo que es el gameplay El juego es divertido O sea El juego Era más cercano Como un action RPG Prácticamente ¿No? Además Yo creo que es como el germen De luego Lo que vimos en el Final Fantasy XIII Por así decirlo Era un poco el germen de eso El juego en sí es divertido O sea Lo que era el tema combates Luego sobre todo La mazmorra esa oculta De los niveles Que te encontrabas Con unos monstruos Que eran además gigantescos Que eran súper difíciles Y tal El juego en ese aspecto Se salvaba Por eso se salva Por eso no le meto En Sarnapura Porque bueno También tiene unos estándares gráficos Que obviamente Coge la base del X Le mete algunos detallitos Y tal Entonces Gráficamente el juego Sigue siendo potente No No es un juego De mala calidad En apartado sonoro Pues obviamente Cambia También es cierto Que cambia La banda sonora No es tan buena Como la del X Y es como más desenfadada ¿No? Es otro rollo Es otro Final Fantasy Obviamente no puede meterse Como arriba No puede meterse bien arriba Pero bueno Yo creo que Como jugable El juego no está mal O sea No le voy a meter En Sarnapura Porque yo creo que el juego Me acuerdo que me divirtió mucho Y no me da vergüenza decirlo Pero me divirtió mucho En lo que era El gameplay Y luego A la hora de hacer misiones El juego estaba entretenido Pero luego Sí que es cierto que Si solamente tuviera que valorarlo Por argumento El juego se iba a la mierda Pero por Pero por completo Luego míratelo Porque a lo mejor soy yo Bueno vale Lo miraré luego después tío Y el Final Fantasy XII Bueno aquí Me echo aquí para atrás Porque aquí yo tengo un problema Muy serio Con el Final Fantasy XII Porque recuerdo que Lo que veía del juego Porque ya en esta época Ya sí que se podía ver YouTube, vídeos y tal Y yo me acuerdo del juego De primera de cimboa Este juego tiene una pinta de la hostia Y las primeras horas de juego El juego me atrapó O sea el juego Me acuerdo que me encantó Las primeras horas de juego Y me mantuvo enganchadísimo Durante mucho tiempo Pero luego según fue Pasando las horas Era como que el juego Dejó de gustarme No sé Dejó de gustarme Sí O sea No sé Yo creo que era por el Por el tema del combate Por el sistema de combate Yo creo que el sistema de combate No es para nada acertado Es un juego en ese aspecto aburrido Luego al principio te detienes Pero Según vas echándole horas El juego para mí Se me acaba haciendo aburrido La exploración del juego Es injusta Porque lo del tema De los cofres Es una puta mierda Tal y como estaba planteado Lo de que te fuera De que fueran aleatorios Era un juego que había que dedicarle Mucho tiempo al farmeo Al farmear Porque el juego no era nada sencillo O sea La curva La curva de dificultad del juego Si tú ibas Haciendo la historia tal cual El pico era jodido O sea El pico era jodido Y tenías que farmear Y ya no os hablo De lo que eran Las misiones secundarias En plan De jefes opcionales Ocultos De estos difíciles Y tal Porque ahí sí que había que echarle Un huevo de horas Y había que tenerle paciencia Y encima había que Buscar armas concretas A enemigos O sea Me acuerdo que Que fue un juego Que al final Lo acabé sufriendo Lo acabé sufriendo Y argumentalmente Me sorprendió una cosa Que se supone que Van es el protagonista Del juego Y es el que manejas Pero luego no Es el protagonista del juego Según van avanzando las horas El protagonismo se lo comen otros Como Valfier Por ejemplo Que es el absoluto protagonista De Final Fantasy XII En ese aspecto Aunque luego Está Buzz también Ashley la princesa Entonces No sé Es Sensaciones por un lado De ver como si fuera Un Star Wars Por así decirlo Con diferentes razas Como con Muy centrado en la política ¿No? De ese rollo Star Wars Que Que argumentalmente Bueno Los jueces El tema de los jueces Como entidades enemigas En entidades enemigas Eso mola Son cositas Que están guays No sé Qué tal estará Me gustaría La verdad Que si tuviera Muchísimo tiempo Me gustaría jugar A la Al Fodia Cage A la remasterización Que hicieron en la Play 4 Que ahí la tengo Junto con la del 10 Que ahí Sí que Codergían aspectos A lo mejor Ahí cambia mi parecer Pero yo Sinceramente Y me duele Y le voy a poner en raspado Le voy a poner en raspado alto Porque Le penaliza mucho Bajo mi punto de vista El tema del combate O sea El sistema de combate Bajo mi punto de vista Le penaliza bastante Entonces Yo lo siento mucho Pero lo tengo que poner ahí Y bueno Para cerrar Este vídeo Vamos a cerrar Con el primer juego Que jugué Que fue Metal Gear Solid 2 En Playstation 2 Obviamente No puede ser otra cosa No puede ser otra cosa Que obra maestra No puede ser Clásico instantáneo Pero también es cierto Que Metal Gear 3 Para mí Para mí Es el mejor juego De Playstation 2 Para mí Metal Gear Solid 3 Es el mejor juego De Playstation 2 Y después de Metal Gear Solid 3 Es El Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2 A pesar de que Con todo lo controvertido Que es De toda la polémica Que causó en su momento Yo creo que Jugar a Metal Gear Solid 2 Es una ida de olla Que si sabes apreciarlo Como fan de Metal Gear Es un juego espectacular Sí que es cierto Que Le penaliza El hecho de De que no hay Mucho gameplay Porque Ahí el juego Pecó Y yo creo que en Metal Gear 3 Ahí se corrigió Muchísimo Y por eso Para mí Es un juego Es el mejor juego De Play 2 Porque Los errores Que tuvo Metal Gear Solid 2 Que fueron El abusar De cinemáticas Y de conversaciones Por codec Y de no tener Apenas gameplay En el Metal Gear 3 Eso se corrigió Sí que es cierto Que obviamente Hay cinemáticas Pero No estás Constantemente Viendo cinemáticas Y las conversaciones Por codec En el Metal Gear 3 Son pocas No hay muchas Y Ahí se potencia Mucho el gameplay Aparte que se potencia El gameplay Con otros aspectos Como lo del tema De Lo de la barra De resistencia Lo de cazar animales Lo de Meter novedades En el gameplay Mejorar Gráficamente En el Metal Gear 3 Todo lo que es Los escenarios Los personajes Pero Y bueno Yo creo que Argumentalmente El Metal Gear 3 Es un juego Potentísimo O sea Es un juego Bestial Yo no sé La gente De los fans De Metal Gear Donde le colocarán A Metal Gear Solid 3 O a Metal Gear Solid 2 En este caso Pero Yo como fan De Metal Gear No me No me No me parece Que Metal Gear Solid 2 Por ejemplo Que es el juego Que yo creo que Más palos ha recibido De toda la historia Por manejar a Raiden Durante el 80% Del juego Y no manejar a Snake Pero hay que entender Lo que el puto Kojima Quería hacer Para Metal Gear Solid 2 O sea Copiar Cosas de Shadow Moses Que pasaban en Shadow Moses En Metal Gear Solid Para hacerlo en el 2 Se entiende Si tú juegas A Metal Gear Y comprendas La historia ¿No? Es que Para mí Cobra sentido Y yo he jugado Metal Gear Solid 2 Unas cuantas veces O sea Y me los he rejugado El rollo De verme Todas las cinemáticas Y no cansarme Porque es que son juegos Que me encantan Pero bueno Si que es cierto Que hay que penalizar A Metal Gear Solid 2 Por eso Porque hay poco gameplay Pero claro Entender que el gameplay Que es de marzo de 2002 Tiene una cantidad De detalles Una cantidad de cosas Yo me acuerdo Yo me acuerdo De ver el juego Cuando Las típicas zonas Donde hay un montón de botellas Y los disparos Desde donde tú Disparas a la botella Romperse la botella Por donde tú la rompieras Eso era demencial O lo de que Cuando tú ibas Con la caja Con la caja Donde te ocultabas Y te disparaban a la caja Y luego ponías la vista En primera persona Y veías los agujeros Por dentro Y como entraba la luz En los agujeros Eran detalles Eran detalles Que eran absolutamente bestiales Pues del nivel De los Metal Gear De esos demenciales Y eso claro Verlo en un juego Del 2002 De marzo de 2002 Es que era impresionante Era increíble Luego ya en el Metal Gear 3 Obviamente Ya estamos hablando Hay que ser en el 2005 Y ahí sí que Es el techo gráfico O sea Hay juegos de techo gráfico Como God of War 2 Joder Metal Gear Solid 3 Lo voy a decir Que lo hemos visto antes Dragon Quest Shadow of the Colossus Kingdom Hearts 2 Gran Turismo 4 O sea son juegos Que son el techo De la consola Entonces claro Ya esos detalles Esa locura Los detalles de Metal Gear 3 Pues ya Ya nos cuento Pero en el 2 Es que tener en cuenta Todo eso O sea Es increíble O sea Son dos juegos Absolutamente increíbles Así que nada Pues se puede resumir Así El directo De los mejores Es el tier maker De los mejores juegos De Playstation 2 Es Arna Pura El Splinter Cell Pandora Tomorrow Aquí no hay tantos Como en Play 3 El Tomb Raider Ángel de la Oscuridad Y el FIFA 2005 Raspado Final Fantasy 12 Devil May Cry 3 Final Fantasy 10 2 Tomb Raider Legends Splinter Cell Chaos Theory FIFA 2004 Dragon Duster Y Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 2 perdón En el merece tu tiempo Muy arriba Casi con un low year Kingdom Hearts 1 Soul Calibur 3 Pro Evolution Soccer 3 Y 4 FIFA 2003 Splinter Cell 1 Y Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Y Tekken Tag Tournament En el low year Estaría el Pro Evolution Soccer 5 Gran Turismo 3 Tekken 4 Tekken 5 Soul Calibur 2 Tomb Raider Anniversary Grand Theft Auto by City Colin McRae 2004 Y el Resident Evil Code de Verónica Y fijaros que el que más Tiene en clásico instantáneo Es En este caso Es de Playstation 2 Metal Gear Solid 3 Como mejor juego Para mi de Playstation 2 Y después Metal Gear Solid 2 Final Fantasy 10 Dragon Quest Dragon Quest 8 Shadow of the Colossus Kingdom Hearts 2 Devil May Cry Grand Theft Auto San Andreas God of War 2 Gran Turismo 4 Y Pro Evolution Soccer 6 Así que nada Espero que os haya gustado Este Este directo Gran Directo Otano Siempre es un gusto Escucharte hablar de videojuegos Porque sabes muchísimo Un saludo Con ganas de verte jugar Al 2K En la nueva máquina Eso sí Eso Estaremos ahí Estamos ahí con ganas Tío Muchas gracias por estar ahí Y Y nada Pues El siguiente vídeo No sé cuál será Si será con el lechero Pero vamos El vídeo del Tier Maker De los mejores juegos de Playstation 4 La semana que viene Cae Segurísimo Espero que os haya gustado Y Y nada Pues Me podéis seguir en Twitch En Twitter En Youtube Obviamente Que este vídeo se va a quedar subido A Youtube también Y Y nada Pues si os ha gustado No os digo nada Ahí están los botones correspondientes Para que Podéis Y también Bien